¿Eyaculación precoz? ¿Cuándo debo preocuparme? La eyaculación precoz es uno de los problemas sexuales o disfunciones sexuales masculinas que más preocupa tanto a hombres como a mujeres. ¿Por qué? Lo que ocurre con la eyaculación precoz es que el hombre eyacula mucho antes de lo que él desearía. Hay veces que incluso el hombre eyacula antes de penetrar, por ejemplo, o una vez habiendo penetrado muy poco tiempo después. Esto hace que los hombres se preocupen y que sus parejas, a veces, otras no, también lo hagan. Por eso, ¿cuándo supone un problema o cuándo no? Lo más importante es tu propia opinión. Puede que eyacules muy rápido y, sin embargo, esto no interfiera en tu satisfacción sexual o en la de tu pareja. Pero, sin embargo, puede que aunque aguantes mucho tiempo, como se suele decir, no estés totalmente satisfecho. Por eso, lo más importante, siempre insisto, que es tu opinión. Mi recomendación es que preguntes siempre a un especialista en sexualidad para que pueda orientarte, decirte si verdaderamente es un problema o no y, por supuesto, encontrar soluciones. Un consejo que os puedo dar es que la eyaculación precoz está muy relacionada con cómo se masturba el hombre. Es una labor de educación. Si siempre hemos educado a nuestro cuerpo para responder de forma rápida y eyacular muy rápido, es normal que en pareja ocurra lo mismo. Por eso, los sexólogos enseñamos a los hombres a masturbarse de una forma más útil, más despacio y para rendir mejor en pareja. Este es el consejo que te puedo adelantar, pero recuerda que la eyaculación precoz tiene solución y lo mejor es ponerte en manos de un terapeuta. Gracias. Gracias.